Música Lo podemos declarar satisfactorio debido a que ha habido muy buena convocatoria A partir de ahí y considerando las necesidades del grupo sub-17 y el grupo femenino Se empieza a hacer una selección para constituir dos equipos El sub-20 es un poco diferente, trabajamos a partir de unas necesidades Que ha arrojado un proceso de trabajo durante nueve meses Entonces es un proceso más riguroso, más exigente Y estamos buscando aún el tipo de jugadores que necesitamos para las necesidades del equipo sub-20 Fundamentalmente abrirle una puerta real y concreta al jugador de Pereira, de Rizaralde y de la región Ajustados a una forma de jugar, a una filosofía a la cual le apuesta el Deportivo Pereira Que permita que el jugador de la región y de Rizaralde pueda acoplarse a ella Y poder hacer proyección hacia el fútbol profesional Lo inició un equipo sub-20 que tuvo que adaptar, incorporar unos conceptos de juego en el primer año Muy parecido en el segundo Y esto nos dio posibilidad a que algunos jugadores fueran ascendidos Y tuvieran el éxito necesario como debutantes Y con la posibilidad de confirmarse en el fútbol profesional Ha significado apoyar el equipo decididamente en el primer semestre con jugadores jóvenes Y en el segundo con algunas apariciones como la última de Nicolás Ramírez Hay que sumar también a esa, la del primer semestre de Steven Manzano Que por enfermedad no ha podido aparecer Entonces definitivamente se considera satisfactorio en la medida en que Se ha podido apoyar el proceso competitivo del fútbol profesional Sí, se ha armado una semana de trabajo con un partido intermedio Que es contra Deportes Quindío para cerrar el campeonato sub-20 Y finalmente con lo mejor que se represente de trabajo en la semana Ir hasta Villavicencio a competir por el último partido del torneo Águila ¡Suscríbete al canal!